La reciente publicación del informe del Banco de España sobre los efectos que tuvo la subida del salario mínimo en el año 2019 han supuesto un fuerte mazazo para el discurso laboral del Gobierno y más en particular para el discurso pro subidas del salario mínimo de Unidas Podemos. Recordemos que, como ya explicamos en un vídeo anterior, este informe del Banco de España cifra en hasta 170.000 los empleos que se han destruido o que han dejado de crearse como consecuencia de esta subida del salario mínimo interprofesional propugnada por el PSOE y sobre todo por Unidas Podemos. Y precisamente como reacción a este jarro de agua fría que ha supuesto el informe, desde el Ministerio de Trabajo y más en particular la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha empezado a difundir mentiras para tratar de tapar los nocivos efectos que ha tenido una de las políticas laborales estrella que ellos y ella en particular han defendido durante tanto tiempo. En este vídeo vamos a repasar dos de esas mentiras. Empecemos con la primera. ¿Qué es lo que dice el Banco de España? Dice, bueno, pues pudiera haber, pudiéramos dejar de crear, y hablo exactamente de su cifra, la del Banco de España, el menos 0,003% de empleos. Esto es mentira. El Banco de España no dice que se haya dejado de crear el 0,003% del empleo, ni mucho menos. Lo que dice es que la destrucción de empleo, entendiendo por destrucción de empleo tanto los que tenían un puesto de trabajo y se han ido al paro como los empleos que se han dejado de crear, equivalen a entre el 6 y el 11% de todos los trabajadores que están percibiendo el salario mínimo, entre el 6 y el 11%. Es decir, que se ha destruido una cantidad de empleo equivalente, repito, a en torno al 10% de todos los beneficiarios del salario mínimo. Y como los perceptores del salario mínimo equivalen al 10%, a su vez al 10% de todos los trabajadores, el empleo destruido equivale a entre el 0,6 y el 1,1% de todo el empleo de la economía española. Eso no es el 0,003% del empleo. ¿De dónde saca, por tanto, Yolanda Díaz la cifra del 0,003%? Bueno, pues aquí Yolanda Díaz está confundiendo cuánto empleo se destruye en relación con el empleo total, es decir, cuál es el impacto del salario mínimo sobre el empleo, con la elasticidad del empleo ante subidas del salario mínimo. En concreto, la elasticidad es cuántos puntos porcentuales cae el empleo por cada subida en puntos porcentuales del salario mínimo. Y lo que encuentra el Banco de España es que, por cada punto porcentual que incrementamos el salario mínimo, el empleo entre los que perciben el salario mínimo se reduce entre un 0,3 y un 0,5%. Y como hemos dicho que los perceptores del salario mínimo son el 10% del empleo total, por cada punto porcentual que sube el salario mínimo, el empleo total cae entre un 0,03 y un 0,05. Pero no un 0,003. Es que incluso el dato lo cita mal. El menos 0,003% de empleos. No sólo es que nos esté diciendo que se ha destruido el 0,003% del empleo, cuando es falso. Se ha destruido entre el 0,6 y el 1,1%, sino que además la cifra que no sabe muy bien qué significa la elasticidad del salario mínimo sobre el empleo, la cita mal, porque es el 0,03, no el 0,003. Para que salgamos de dudas voy a leer directamente lo que dice el Banco de España. La estimación del impacto del incremento del salario mínimo en el empleo para el episodio analizado en España sería consistente con una pérdida de empleo neta de los trabajadores directamente afectados de entre 6 y 11 puntos porcentuales, lo que equivaldría en este caso a un impacto en el empleo asalariado total de entre el 0,6 y el 1,1%. Esto supone una elasticidad del empleo de los afectados al incremento del salario mínimo de entre el 0,3 y el 0,5, lo que implica que por cada punto porcentual de subida del salario mínimo interprofesional se produciría un menor crecimiento del empleo de los trabajadores directamente afectados entre 0,3 y 0,5 puntos porcentuales. Y añade una nota a pie de página que dice, nota 38, como los afectados eran un 10% del empleo total asalariado es relativamente inmediato hacer las mismas cuentas para el empleo total asalariado. Concretamente cada punto porcentual de subida del salario mínimo ofrecería un menor crecimiento del empleo asalariado entre 0,03 puntos porcentuales y 0,05 puntos porcentuales. Por tanto aquí Yolanda Díaz miente claramente. En ningún caso leído el informe con exhaustividad en todas y cada una de sus páginas habla de destrucción de empleo. Pues metemos señora ministra de trabajo que ha leído con poca exhaustividad todas y cada una de las páginas de este informe. De hecho ni siquiera ha entendido el mensaje fundamental del informe. El informe del Banco de España hace una triple estimación. Estima por un lado cuánto empleo se ha dejado de crear. Estima por otro lado cuánto empleo ha pasado de empleo a tiempo completo a empleo a tiempo parcial. Y por último también estima cuánto empleo se ha destruido. Es decir, cuántos trabajadores que estaban percibiendo el salario mínimo interprofesional, que ya lo estaban percibiendo antes de la subida, perdieron su empleo como consecuencia de esta subida. Lo podemos ver en este cuadro, el cuadro 3, que se titula Efectos de la subida del salario mínimo en 2017 y 2019 sobre la probabilidad de perder el empleo para los asalariados afectados. Y dentro de este cuadro vemos impacto del salario mínimo de 2019. Pérdida de empleo de los afectados. Según un primer modelo, los trabajadores afectados tenían un 2,3% de probabilidad de perder su empleo. Y según un segundo modelo, los trabajadores afectados tenían un 3,2% de probabilidades de perder el empleo. Por tanto, estamos diciendo que entre el 2 y el 3% de los trabajadores afectados por la subida del salario mínimo perdieron su empleo. Además, como ya he mencionado, hay que añadir aquellos que estaban en paro y no llegaron a encontrar un empleo por la mayor barrera que supuso el salario mínimo incrementado y también aquellos que conservaron el empleo pero trabajando menos horas. Es decir, que quedaron parcialmente desempleados. De nuevo podemos recurrir y leer el informe del Banco de España. Justamente en el párrafo siguiente al que he leído con anterioridad se dice este efecto, el efecto de la destrucción global de empleo, podría estar reflejando la operativa de dos canales diferentes. En primer lugar, podría ser que los trabajadores con menor salario perdieran el trabajo con mayor probabilidad a lo habitual tras la subida del salario mínimo interprofesional. Perder el empleo. No es que se deje de crear, es que tenías un empleo y lo pierdes. En segundo lugar, y aunque no hubiera habido cambios en los despidos, la creación de empleo a esos niveles salariales se podría haber visto reducida sin haber sido compensada con nuevos puestos de trabajo a salarios algo superiores. La estimación de estos efectos para colectivos particulares a partir de datos individuales indicaría que ambos márgenes habrían podido contribuir a la destrucción neta de contratos observada. Por tanto, el Banco de España sí habla de destrucción de empleo. Sí dice que se ha destruido empleo. Además de que se haya dejado de crear empleo. Pero se ha destruido empleo entre personas que percibían el salario mínimo y que tras la subida han dejado de percibir ya no el salario mínimo, sino cualquier salario porque están desempleados. Yolanda Díaz nos dice que se ha leído con exhaustividad todas y cada una de las páginas del informe y que en ninguna de ellas se habla pero parece que no lo ha leído con demasiada atención. O nos miente cuando nos asegura que lo ha leído con exhaustividad, porque si lo hubiera hecho desde luego no metería la pata de una manera tan evidente. O nos miente cuando nos asegura que el Banco de España no habla de destrucción de empleo y que sólo cuantifica en un 0,003% el empleo que se ha dejado de crear. Porque sí es cierto que lo ha leído con exhaustividad y que por tanto ha leído todas y cada una de sus páginas, sabe que lo que está diciendo no es verdad. En cualquier caso, la mentira es una muy pobre defensa de la política estrella, de una de las políticas estrella del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, subir el salario mínimo interprofesional. Si tiene que mentir para ocultar el resultado real, los efectos reales de la política salarial que ella propugna, es que no tiene mejores argumentos. ¡Gracias!